Música 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 Welcome to the 7th Kourugi Taikon-Do Championship and the 6th POMC Championship which we are holding here en San Robas High School. Este es un salvo oficial distrito-level tournament. Los participantes, los ganadores, los ganadores, los goles. Ellos le van a partir de distrito a el estado. So, nosotros hemos organizado esto y somos los pasos oficiales de el estado en el estado. Gracias por ver el video. 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 Gracias.